Vamos a hacer una carrerita de F1, ¿no? He visto por Instagram Y... no sé, quiero hacer una carrerita de F1 De 50%, una horita, en Bahrain De chill Al 90 Con cual una vuelta A ver que tal Hace, literalmente Eh... Un mes Y pico No, estamos, ¿cuándo estamos? 9 de marzo 9 de marzo? No, martes 9, eso es un normal 9 de febrero Y según el juego, llevo desde el 7 de enero sin jugar Creo Bueno Eh... vamos a empezar la sesión No tengo reglajes para que veáis un poquito 50% maestro De ayudas llevo Los... el ABS Es ir el TC al medio El TC No suelo cuidar, pero... Pfff Paso Bueno, aquí tenéis un poquito Ya más O sea, los ajustes Y aquí tenéis Pongo como le he puesto En Bahrain no va a llover Pero por si acaso No quiero lluvia Y de noche Porque... Esta carita no quiere sol Ah, por cierto No estoy solo Estoy con un suelo Normal Estoy con aquí un tonto ¿Qué pasa, tonto? No me ha llamado tonto Mira, tengo el regalo de... Tengo el regalo de cumpleaños de Javi en la mano Anda ¿Sabes lo que? ¿Qué, qué? ¿Sabes los huevos Kinder? Ajá Los que tienen sorpresa Sí Pues uno de esos ¿Te está rajando los huevos, güerro? Ah, coño Ah, vale No queda nada Para que esto arranque Te ha quedado... Te ha quedado Bueno, voy a dejar la intro Mierda, tío No puedo... Cierto Todo parece ir bien de momento Me van a tocar con portugueses Camilux Has realizado una red de tu canal Con cero huevos Joder, gracias ¡Ole! Muchas gracias Ya verás Ya verás Me van a tocar con portugueses Ya verás Ya verás Ya verás Ya se va bien Vamos a bajar el volumen al Rube ¿Cuál? El Fornite S de coche Comencemos ¡Hostia! Bueno, se ve bien Se ve bien, se ve bien Bueno, y también para lo que es Si se viera mal No, ya Necesito focus ahora, ¿vale? Necesito nada Dos minutos de silencio No, no No, no No, ruido Vale Déjame que lo guise un poco Vale, ya tengo setup Estoy muy frío, ¿eh? No he corrido Ni siquiera sé si también ha juntado al volante No parece que se viene a juntar Pero bueno Estoy más frío, chaval ¿Cuántos? Cuatro Cuatro Tres Quiero que no está bien Quiero que no está bien puesto al volante La curva nunca se me dio muy bien Contra volantea Si, tengo flashbacks Lo sé Tengo flashbacks Pero voy de chill Si me permite Porque voy de chill La saga en primera línea Yo voy contento No se ha ido ahí Vale, en teoría voy bien Vale, buena vuelta 99-6 Un poquito lenta Ah, tengo el juego en inglés Lo pongo en español La clasificación La clasificación ha terminado Y vamos a recordar Quienes han sido los mejores Grand Prix Leclerc y Max Verstappen Está en 90, eh, la guía La vuelta la puedo dejar más Sin muchos problemas Sin muchos problemas Si me pongo a entrenar La puedo bajar Olé que le puedo bajar Segundo y medio Bonito me va a entrenar Pero Claro Eh, bueno Escusa de piloto aparte Pole Fácil A ver Una hora de carrera Más o menos 50% Pues Una hora Más o menos Vamos a ver que tal Empezar la sesión No se que estrategia llevaré Supongo que dos paradas Si no tengo problema Dos paradas Eh, ¿cuántos vivos tengo? ¿Dos? Uno Gracias Veamos el orden De los pilotos Para la carrera de hoy Bueno, lo he hecho bien Porque creo que te lo diré Creo que te lo tiran Por si bebé de puta madre Solamente me importa Esas dos líneas Ya está El resto me dan Básicamente igual Porque la tercera línea La tercera línea La tercera línea Muy mal Lo tengo que hacer en salida Para que me alcance La tercera línea Vamos a jugar 44-45 minutos de carrera Bueno, está bien Quiero hacer stream Pero no Quiero ponerme música Esto Lo llevas Jodido Ya Eh, comenzar ¿Qué me pasa? Eh, algo le pasa Várate Voy a recalibrar el volante Un momento, eh Voy a recalibrarlo De recalibrarlo Y que recalibreis Yo Voy a recalibrar Ay, marico Es recalibrarlo porque macho En el momento No sé qué le pasa, eso está raro Igual es de aquí Igual es de aquí What? What? Oh, puta madre Qué compañeros tengo Mierda Orale Vale, a ver Si está bien Está bien Sí Frenas bien La hembra que no lo coge Vale, está bien No sé por qué pasa eso Pero bueno Si no lo miramos mucho No está Vale Javi me ha dicho que iba a estar y aquí no está, Javi muy mal Qué rabia de juego, de verdad Me consume, me consume la cocaína Gracias so much Qué rabia No, a ver, aquí no puede Que no escucho el puto juego, de verdad puto craniano A ver como se me escucha Ah, tengo que, tengo que, no, no, no Se lo he pasado al Mikel y está en clase Claro Claro, claro, claro En el recreo En el recreo me logueo Que hijo de puta ¿Cómo se pone aquí el panel de control? ¿Pero ir para el instituto o no? Creo que es ese que hace el Nini ese Nini Vale, venga, vamos a salir ya Ya vamos Es que vaya, vaya snifada de jarlopa Dura De verdad, tío Me voy a poner el teclado Es que, joder, que puta rabia de juego Vale Vale, perdona, que estaba escribiendo a la novia Hostias, casi tiro al monito Te callas Cállate, que menudo día llevo Por favor Cállate Cállate, que me voy a concentrar Que tengo una carrera ¿Pero por qué, tío? No, no me va el ratón porque es el ratón Quiero que mire para abajo Es que se me han cambiado las cámaras No sé por qué Ah, porque no ha entrado ¿Es el mando? ¿Es el mando, no? O sea Es el mando Es el mando Es el mando Que falla Yo también Yo me lo he quitado Por lo mismo Bueno, vamos a jugar Atrios Es el puto mando, tío Tócate los huevos Es el mando El mando El mando El bazón inactivo No, espérate Ahora como esquema No ¿Un esquema? Chumbre ahora No sé si tengo la sensibilidad Me la ayuda ¿Qué? No te mueras Ahí está A ver ahora Creo que tengo que adelantar un ferranito Ahora sí O sea, tienes que poner eso Para que no se pueda, de verdad Sí, sí No sé Yo estoy mal No, pero O sea Es de verdad O sea O la ha configurado O tú, caramba O supongo Que configura ahora mismo Eso También No es un Warman Hostia Dos de PC Con mando Y yo de Play Lo único uno de los mando Es el auto apuntado Voy a bajar la cámara un poquito ¿Vale? ¿Cómo se baja la cámara? Ajustes de cámara Cockpit Ojo, ojo Cockpit 19 Mercedes, MG, Petrona, Motorsport ¿Van cambiado? No, está igual Está igual y está alta ¿Pero qué cojones? Tío, ¿qué ha pasado? Campo visual No ¿Cómo se baja la cámara? Bajar la cámara Ah, sí Bajar el ángulo Ahí está Estoy más bajito, coño Es que los F1 Vas bajado Vas en el suelo, casi Yo tu culo Estás casi en el suelo A ver Voy a entrar la coma Que si no 90 grados Nada Vamos bien Su puta madre Molotov Hostia Un momento Si allá es meme Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento No es meme Pero perdón Hoy también noté Estoy mirando una cosa Vale Vale, vale, vale Estoy, estoy Hay que respetarlo Y cola, ¿eh? Hay que respetar la mama Eso se respeta, chaval Eso se respeta Ahora sí Mira, como se llevaba atrás Pero, ¿por qué pasa esto? Tengo mucho lastra atrás Corta, corta, corta Que es mi peullot Tengo mucho lastra atrás, ¿eh? Uf, se lleva tan bueno Que tengo lastra atrás No, volante ¿Dónde? ¿Dónde? Pero bueno, ¿qué hace? Grande Borjita Eh, Rubén Eh, Rubén Eh, en estos directos Me va a tener que leer tú el chat Vale, ¿es modo carrera? Eh, no No, no es modo carrera No es modo carrera Es una partida Pues puta Ah ¿Qué modo carrera en directo, tío? No me va a molar Eh, vale Salida Vamos por delante No, no es un gilipollas Es como No, el Rubén está Hablando solo Simplemente Solo para irme a comentar Y si para pasar esas No 40 minutos de carrera Uf, madre ¡Valfo! Me acaban de embestir Me estamos bien Mi culpa será encima Tomak engo Lo ¡Ah! ¿Qué ha puesto a Borja? Que no lo puedo leer. ¿Qué? ¿Se ha puesto a Borja? Ya tengo el 18... Reventaba. ¿Como a mí? Ya, pues ya no tengo el 18, que si no, te reventaba la boca con tiempos. Non solo eso. 4,5,5. Puto malo Rcx deos tío la puta Puto malo Rcx deos tío ¿Lo va a tirar, Legret? Pues si acaso... Un mano, no, una mierda ¿Quién lo va a tirar? Tiene que cuando es criada porque se la hay, ¿no? Sí, sí Tiene que estar criada ¿Cómo lo he hecho ahora? Otra vez Vale, vale, vale Tengo un flashback, tengo un flashback, que vale Tengo un flashback, tengo un flashback Ahí la he cagado, sí, por culpa mía Pero estripitosamente En fin, vaya zorra A ver, tendrán me llevo sin correr un mes A ver, dime si me pongo a hablar Hostia, chaval, pero por qué No, no, no Tampoco lo ha hecho muy bien Porque se le ha ganado Tengo una puta bala, let's go Pero, eh, muy turbio, eh Con menos ángulo de volante Esto es otra mejor ¿Está pegando vuelta rápida? Ahí está, ahí está, muerte rápida No por mucho tiempo Vale, macho, puta hierba Voy a cerrar Hostia, eh, tengo mal postrofe Vale, vale, vale Multa rápida, pero Sujétame el cubata, eh No, no, no Hostia, qué feo Bro, de una No, no, no No, no, no Hostia, Carlos Carlos Puigdemont Que no haya safety Que eso me jode a mí Que no haya safety Que me jode que flipas Porque esto no es una carrera Hostia, es una carrera Hostia, es mi puta vida No, no, no Estamos acercando la ventana de la pinta Estarás en la zona Hostia, es mi puta Por favor, acuérdeme mi cubata Ya le he quitado la vuelta, rápido Ok, una de las brazos humanas Ah, ¿qué? ¡Joder! Vamos al ritmo estable de carrera Que es unas cuatro décimas más lento Hostia, no me jodas Así nos matamos ahí, eh Sí, atrás, no lo he visto Vamos a pagar lo más Muy top el Charles Puigdemont Vale, dos segundos Voy a ahorrar un poco de batería La carrera es muy larga No tengo por qué... A ver, ya que he llegado al segundo y medio Ya sí voy a apretar A dos segundos está bien No sé, no está seguro Mira, ahí se te mueran tres niños Estamos bien así, eh No necesitamos apretar Por ahora, claro No te diré en cinco vueltas Segundo y medio... Fuck, soy su normal Eh, vale Tengo que estar focus Es que no estoy preocupado No estoy por nada Vamos a retomar ritmo Segundo y medio Está detrás Está medio segundo de res Nada, bro No, 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 no Un DRS está res... ¿Qué me pasa? Estaban teniendo el podio Pero vi otro resboom me parece Muy pegado Es que yo me cago Pues igual de dos jugadores Me voy a poner la mierda Así que voy a centrarme, ¿vale? ¿Suélo ni medio? En este lap En este lap Push now We're leading our teammate By 6.7 seconds ¡Ay! Una persona Que le gusta llevar el coche Jodidamente arriba En revoluciones Pero noto que el Mercedes Va mejor más abajo, tío Pero... Es que no me he puto estilo Llevarlo Así no me gusta llevarlo Sí, 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 sí La tracción no es buena Vamos a 70% O sea, las ruedas Las ruedas de la joven Son un 10% cada vuelta Llevo la frenada muy atrás Llevo la frenada bastante atrás Llevo un 45% frenada atrás Eso sí que es verdad Pero bueno He llegado ya a las otras comas Párate en todo esto Esto sí es esto El frenado tiene que verlo El frenado tiene que verlo Estamos hoy Con rompitos Que madre mía ¿Cómo estamos, eh? No, no toques el piano No, no toques el piano Tío, ¿qué me pasa? ¿Qué pollas me pasa, tío? ¿Qué dice Borja? ¡Oh, es que no puedo! ¿Sabes de qué tamaño debía ser la cartulina Para el trabajo de Inva, hijo de puta? Hostia, ¿para cuándo era? Para mañana ¿Para qué? A4 creo, Borja Creo que es A4 ¿Para cuándo era? No sé si es para mañana o para el jueves No sé Ay, qué enfermo A4 Ah, me está conectando Para el viernes Ah, vale, vale ¿No entra nadie conmigo? ¿Has metido nadie conmigo, de verdad? Nadie me para gomas Nadie me para gomas Ponte blandas Llevo las blandas Ok, you only have to stop once now One stop left Ah Vale Vale, he salido en tráfico Que es la putada Pero voy mucho más rápido que ellos Aquí Kimmy sí es tráfico Que me tengo que quitar de medio Porque lleva duras Kimmy lleva duras Así que me lo tengo que quitar de en medio Cuanto antes ¿Qué cojones hace Kimmy? ¿Qué cojones hace...? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto...? ¿Habéis visto? Dios, chaval Yo me he abierto Yo me he abierto Claro, el rollo no Mi papá Espérate Es que... Es que estoy... ¿Qué nos doy? Dios, hoy se ha cerrado ¿Qué es esto, tío? Bueno Paso No voy a adelantar aquí Está rico Venga Tengo el DPS Lo paso sin miedo Y ya está No es un problema Kimmy, no me jodas Kimmy, no me mantengas el interior Esto es otro coche Me cago en Dios Como agarra Valterie es en el DPS ¿Qué cojones? Vale, vale Espérate 150 metros de frenada Ya está Mira, nos vemos Kibiat Estos no han parado todavía Ok, tenemos mucha energía Sí, ya lo sé Me ha roto el puto alerón El alerón El alerón Me ha roto el alerón Vale, a Gasly me lo quito A Gasly me lo quito Pero a Manusen no Vale, a Gasly está Es un Renault, no es un Hush Pensaba que era un Hush Pensaba que a Manusen Como te aprieta, chaval Se va a tirar, eh Se va a tirar, eh Se va a tirar ¿Qué han puesto, Javi? O sea, Rubén O sea, el otro O sea, tú ¿Qué has puesto? No me lo he dicho Me das más veces a lo del... No, lo veo Es como Juan Es una puta mierda Nada, sus padres nazis Ahora me cago Vale, quedamos Vale, gracias con los cinco, Viver Hola ¿Qué? 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 ¿Luguelito profundito? No sé Supongo que será, Miguel ¿Luguelito qué? Pero... Hostia, Luguelito Profundito Ah, sí ¿Tiene moderador? Profundito 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 ¿Qué ha dicho, Profundito? ¿Qué ha dicho, Profundito? ¿Es eso? Le da más veces A lo de Flashback Que pronuncia Profundito 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 Ah, bien, no, no Cosas, cosas Eh, fombra Nada, una cosa Que puede echar de... Nada, igual No, no, no Estipulación Oh, no No, no ¿Franco? ¡Ah, que Franco! Vale. De Franco al botón de revivir. Vale, vale. ¡Ah, Franco al botón de revivir! Hijos de... Es que... Oh, maleta, estoy migrado. Con la amarilla que está aquí. No puedo. No puedo. No puedo. Perseguidor. Ricardo, detrás de la cámara 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 es 4,8 segundos. Están en medios de edad. Suas motores son 10 minutos. Lábansemos que tienen un paño más. El último lapo de la última hora fue 1 minutos 36.4 5.6 No es un periódico ¿Ataques de racismo? A ver si se ha atinado No es un problema Uf, coño, que escalofrío 1, 2, 3 Hostia, que susto Me voy a quedar las gomas Perseguidor Verstappen detrás Nuestra gama detrás es 6.5 segundos Están en old softs Suas tires son 3 laps old Nosotros creemos que han ganado 1 más stop El último lapo de la última vez fue 1.36.3 ¿Qué? Está bastante lejos, eh Pero no me voy a relajar ¿Va a fumar algo? Ay, tu padre ¿Formación boxers? Ok, solo tienes que parar una vez ahora ¿Y qué box? Tienes 4 laps hasta que tu puerta abierta Cuatro vueltas Verstappen me está haciendo Una vez déjima más o menos por cada vuelta A este ritmo no me va a preocupar Me estoy a subir un segundo O sea, lo voy a tener en cuenta Porque Verstappen En cualquier momento puede hacer Uah Como adelante Uah, me subió 2 segundos ¿De vuelta? No, let's go Ya no, Let's tapen No, let's tapen No puede hacer eso en cualquier momento ¿Has bajado 2 segundos en vueltas Let's go, weah Vuelta rápida Que estico haciendo Un segundo Lo he dicho Lo he dicho Como esto no puede ser Vamos a apretar un poquito Bueno, tú La masacre de Hexan Vale, vale, vale No, cabrón No, la pudor No, tía Coraz del Cuarto otra vez No, 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 no No, no, no No, 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 no. No, 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 no. Eso lo decimos para dar el mensaje de que, oye, que estamos aquí, ¿sabes? Que no, que no, no voy a, que ese que me está cogiendo y tiro para adelante. ¿Qué ritmo ese no lo hubiera mantenido toda la vuelta? Por supuesto que no. Estoy mirando el puto chat. ¿Estás mirando el pack? P1, Buschapen está detrás de ti. Buschapen. La entrada de carrera, bastante relajados. Si no, es safety car y no hay ningún problema. Vamos, porra en el chat. ¿Qué hago? ¿La gano o la gano? Un saludo. La gano o la gano o la gano o la gano o la gano. ¡Oh! A vez de una de esas compradas más gastadas voy a flipar. We're boxing this lab. Give us the best in-lap you can. ¡Oh! Joder, dame una vuelta, la mejor vuelta que pueda, si me pasa lo que hay que hacer nada. No importa. Sé que no ha parado. También sé que va a parar la siguiente vuelta. Probablemente mantengamos la vuelta de tiempo, porque vamos a entrar a la B. Chido, a ver, me está apretando medio segundo por vuelta. Probable que entre ahora. Tampoco quiero arriesgar mucho, porque tampoco voy mal. Lo que no solo me he quedado haciendo parada, así que vamos a apretar un poquito, ¿vale? Tiene que apretar de gasolina que apretar de RS. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¿Está pena parado? ¿Está pena parado? ¿Pero por qué no me salen los putos hitmarkers? ¡Muy nervioso! ¡Vamos a mimar estas ruedas! ¡Muy nervioso! ¡Dios! ¡Todos! ¡En teoría virtualmente estoy líder! ¡Virtualmente estoy líder! ¡Muy! Informe detallado de la carrera ¡Suscríbete! ¡Muy nervioso! ¡Suscríbete! ¡Espraigamos! C3, P2 P2 ¿Cómo vamos para la próxima? Está ahí delante De verdad Ah, esto es cuando Afganistán ¿Cuáles son las interrogantes en el estado? ¿Cuáles son las que hablan de su época? No, 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 no! ¡Unimos! Tres ataques racimos ¿Por qué estás jugando a Gordon o a su poder? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡De vueltas! ¡Pero no vivas enemigos en la zona! Es que hay que ser tonto Sida Sida Sida, Sida Tío, Rubén, ¿cuándo vas a ir al directo? Estos molan ¿Cuándo vas a ir al metro? Me hable Carles Puigdemont ¿Y el mafiador cuándo lo vas a ir? ¡Joder bien, Carles! ¿Cómo? ¿No te van a llamar nunca? Pues... ...que seré pesado ¿Pero si es que no matamos a nadie? ¿Pero si? ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Ay! ¿Qué van? ¿Qué haces? Están bien parándolos Lo que hago ahora es irme al PC Porque es que tengo ganas de hacer directo Me voy al PC A jugar al juego de los primeros Igual hago eso, sí, tengo ganas No, no sé Igual hago eso Por mi de esto No, no sé ¿Del Ark? No, no Fuera ruso, sí Jocito, jocito Yo no puedo mirar el móvil, por favor No, no No, no No Que mientras Mides una patracha Mientras Este De al fondo Vamos De relax aquí a Vitoria Gasteica Vamos a ver Las neumáticas van bien No, si por ahí va muy bien No, si por ahí va muy bien No se pone el dash Tengo que sacar el volante No, si por ahí va muy bien No, si por ahí va muy bien Bueno, ya viene el tontito No, si por ahí va muy bien 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 Tampoco quiero apretar mucho No, si por ahí va muy bien 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 Que robo Que Rubel ¿Skyrim está en Steam? ...Si no? Hey, yo estoy pensando En... Yo voy a comprarmelo Lo mejor los tremeo Pero entero no, tremearlo rollo de chorro Está nada, está el pedo de un culo Que hijo de putas que sos, boludo, que hijo de... Así pues te cojo el puto para que tenga puta en la hora Que asco, equipo de ese Eh, ¿donde vas? ¿Donde ibas? No te vayas Eh, tiene gasolina, es hora ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha puesto? Ponen... el... 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 ¿Qué dice? Eh, tiene gasolina de sobra, que son... enriquecidas No me hace falta por enriquecidas Estoy salvando Hazle caso a tus seguidores ¿Se van a ir? No, en... en esto... en esto es lo primero acaso Tomaaa 10 kilos Pues nada Hemos quedado con ellos Qué mierda A 6 segundos, es que no me hace falta apretar tampoco Si se acerca ya a 4 segundos y así pongo enriquecidas El... 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 Ah, estuvo bien Quedado muy bien, osea... no vuelvo a coger, lo solo tengo clarísimo Ahora hay que coger No, porque no me dejo Jajaja Mira, mira Eh, 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 eh... Como ha hecho eso? Oh, no juegas! Pero es que todos los mismos hijos de puta llevan la puta MDR 14, M16 y la Grau, tío. M4, tío. Ya aquí con M13, mierda. Tío, guardas. Buah, aquí está. Chaval. Había tocado el fondo plano, eh. En otro juego, eso sería que el coche está mal, eh. En este, no, porque este es muy persimisivo con los daños. Flotan. Muchas gracias por los trepios que estamos manteniendo todo el streaming, de verdad. Es increíble. Muchísimas gracias. En este mes conseguimos el afiliado, tío. Es increíble. Es increíble. Es increíble, sí. Se ha atrevido. Se ha atrevido. Tienes tres laps de fumigación. Sí, sí, sí. El GTA V. El GTA V. Aguantas en directo tú. Treinta horas. De juego. ¿Cuántas? Aguantas. Aguanta. 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 Espirra. Siete horas. Espirra. Espirra a los retraídos. Hostia, pero ahora tendría que censurar demasiado esa. ¡Pretas, por ejemplo! No, ponen más de 18 y ya está. Ah, y con eso vale. Creo que sí. No sé, es que la misión del paparazzi... No la hagas. ¡Claro! Pero nada... Casi que podrían, ¿sabes? Sin comerte los fricos peyotes... Sin cogerlas esas... ¿Pues has jugado esta? Nada, ya última vuelta. A ver qué puedo hacer. Me ponen, me ponen el coche a la máxima. ¡Ay, que me la han colado, primo! Esta es tu final lap, final lap de la carrera. A ver qué se puede hacer. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Perdona?! No, no, no. Misco, 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 mis cojones. No, 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 no. Ah, Dios, lo que ha tardado ahí en acelerar, bro. ¿Qué ha puesto? ¿Qué han puesto en el chat? ¿Qué han puesto en el chat? Eh... Si no hace la vuelta rápido... ¿Cómo está el Borjita, eh? ¿Cómo la suelta, oye? ¿Qué ha hecho Borjita? No sé, eh... Si no te la hace... Si no te la hace rápido. No te la hace rápido. ¿Me quiere quitar la quimio a la vuelta rápida, el puto finlandés? ¿Cómo? ¿Cómo lo muerto? Eh, que tenis... Tenis cartas... Llegaron a mi me quedo... Y no tengo ni... ¿Qué tenías? No. No echéis cartas, que estoy en la play, no echéis cartas. Es eso. Vaya... Vaya estafador... ¡Estafador! ¡Ah! A favor. Vaya estafador. No echéis cartas, que en la play no salen. ¿Qué coño? What? Vaya estafador, ¿no? Eh... ¿Qué es suelta? A ver... Es el hermano advertido... 28. ¿Quién es? Si es... Si es un random maleo. No, no es... Es el... Es verdad, es verdad. A mí me debe 50 cofres. A mí te 15 euros. Mentira, mentira. Encima me dice que le debo 15 euros. Nomás. Me lo debe. Vale. Yo creo que tengo la vuelta rápida. Le he bajado un segundo a mi vuelta. Yo creo que la tengo. ¿Dónde está mi botilla de agua? Tengo sí. Y hasta aquí un nuevo gran premio. Una botilla de agua? No se ha jodido debajo de la silla, que no lo he visto. Que crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera. A ver, ya sé que es un poco de perocrullo, pero lo cierto es que simplemente hoy han sido los más rápidos y tenían un piloto que ha sabido aprovechar. Qué negra. Puedes pasar el tiempo que quieras mirando estadísticas y planeando estrategias. Albor séptimo. Hostia. Joder, mi. El canador de hoy ha sabido combinar todo esto. Nada de locos. Carrerón, eh. Yo esto me ha gustado. Qué azorra. Son las flechas plateadas Las que suben a lo más alto Merecida victoria la de Mercedes Vaya Vaya bullshit Hostia con el nuque Habremos del piloto del día ¿Quién crees que podría llevarse ese oro? Elijo a Kimi Raikkonen Bueno octavo Octavo He bajado 7 décimas a Valtteri De la vuelta De locos Carrerón Voy a cerrar directo 1% de batería Voy a cerrar directo Yo creo Voy a encender el PC Voy a encender el PC Ay que me muero Eso Voy a cerrar directo Voy a encender el PC Igual hago directo en PC No lo prometo Nos vemos chavales Me lo he pasado bien Adiós ¡No te pieres! Futipo Voy a cerrar directo en PC Si puedes quedar en PC